La Coordinación Estatal de Protección Civil informó que durante los próximos días se prevén lluvias aisladas en la región. También, de acuerdo al reporte del Servicio Meteorológico Nacional, una línea seca sobre el norte de México, la corriente de chorro subtropical, dos canales de baja presión, un extendido sobre el norte y centro del país y otro sobre el sureste y península de Yucatán, en la interacción con la inestabilidad de niveles altos de la atmósfera, con el ingreso de humedad del Océano Pacífico, Golfo de México y Mar Caribe, y con el desplazamiento de la onda tropical número 2 al sur de las costas de Guerrero, ocasionarán chubascos y vientos fuertes con posibles tolvaneras sobre el norte, noreste, occidente y centro del territorio nacional. Una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, una circulación anticiclónica en niveles medios de la atmósfera, mantendrá la tercera onda de calor sobre el territorio nacional, con temperaturas superiores a los 35 grados en 30 entidades del país. En el estado de Guanajuato se espera cielo despejado por la mañana y medio nublado durante la tarde, con probabilidades de lluvias aisladas, así como ambiente templado por la mañana y caluroso a muy caluroso durante la tarde. TV4 Noticias